y bueno chicos aquí estamos con teso win vamos a ponerle que se lo escuche para que nos explique cómo va esto y bueno ya nos puede explicar cómo va esto y va a intentar hacer un hacker de esto yo tengo un comentario de esto porque yo no sé hacerlo a ver si le sale el hacker y ahora nos lo explicará cuando si se lo hace mira aquí está en el techo de la casa de Sando hemos visto como lo ha hecho muy buen hacker para ustedes para hacerlo lo tenéis que hacer solo según él y después se puede unir la gente lo hace primero solo y después se une la gente la gente se la comentariza vale les voy a explicaros cómo ha ido cómo lo has hecho pues me cambio de equipo me pongo en el a a y y entonces cojo la clase y me pone x para aparecer no entonces no tengo que aparecer y después tengo que volver al equipo que estaba y aparecer y entonces lo que hace es que aparece desde arriba y caes encima pero esto no lo puedes hacer en cualquier partida esto me tienes que pillar a mí la partida que es una partida que yo pille a un amigo que está ya como como hackeada bueno 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 chicos ya explicará tesou y cualquier duda que tengáis que ponerse en el comentario que está de suscrito y puede hacer hack ese que has hecho en Sando aquí lo de la bandera si creo que aquí me saldrá a ver intenta hacerlo a ver si lo hace bien mira otro hacker que nos lo ha enseñado mi amigo tesou y aquí se puede sacar toda la racha que tuviera eso que también haciéndotelo solo no tesou y también vale con gente si 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 no esto lo puedes hacer con gente ah vale voy a probar de subir aquí a ver vamos a ver si se sube ahí tesou y como ya ahí le sale reaparecer pues buen hacker no también esto yo no se lo enseña a nadie tú me lo acaba de enseñar tesou y me lo ha explicado todo tesou y gracias a tesou y sabemos este hacker gracias tesou bien gracias a ti sí hombre aparece ahí a ver ahora aparecí ya ahora a ver antes puedo subir este era hacker eso era lo que teníamos que enseñaros y me tengo que denomir que ya es tarde vamos y por eso porque hoy es fin de semana y si queréis que os enseñéis más hackers o si ustedes también me tenéis que enseñar a mí unos hackers que queráis enseñar mis hackers que yo no sé, me lo podéis enseñar porque yo encantado aceptaría ese hacker y lo haría en un vídeo y bueno y si queréis nosotros averiguamos, intentamos averiguar a hacker decidme que tipo de hacker queréis y vamos a intentar averiguarlo y bueno esto es difícil pero vamos a intentar suscribirse, like por esos hackers y bueno nos vemos en el siguiente, bueno ya que estamos en un momento voy a enseñar una cosa no es un momento un momento nada más una cosa muy importante, historias son bien a ver si vienes para acá te tengo y tú vienes por aquí vale chicos nos vamos por aquí y aquí está como los chicos de los chicos raros maliquitos bueno esta caja es una mierda caja estar ahí pensando vosotros de hecho que es una mierda caja pero veis ahí la cara de ahí atrás de los aliens hay una tía una que está blanca con los ojos esta que está blanca vale y al lado al lado mira lo que vemos al lado vemos una chica que por lo cual nos quieren enseñar su rostro como es enseña esto pero no le enseña ni los ojos ni la cara no queremos que la veamos no tiene color y esto está los aliens también tienen que ver algo porque son muy grandes porque esto no está aquí una tía ahí encerrada atrás de los aliens vamos porque sí porque la quería hacer tres ya leí la otra ahí la verdad que averiguar y la patra de atrás mano que se verá mejor creo y otra cosa más chicos vamos a ver otra cosa mira mira vení vení vienete ese whisky aquí también por lo de antes que hemos visto de la tía no pues aquí hay una invasión aquí en este mapa nos sale una invasión de mundos mundos de carlos duty ghost vale los aliens y aquí dos personas como por ahí yéndose escapando los aliens y otras dos tíos por ahí al fondo también igual escapándose y esto tiene que ver con carlos duty ghost y pero un momento un momento aquí mirad lo de mundos mundos porque la luna aquí sale donde la luna ya han tenido mapa de mundo vamos a razonar un poquito señores si ya hemos tenido un mapa de mundo aquí pone mundo no por algo tiene que ver relacionado con carlos y zodiac que salga algún mapa de la luna o zodiac zombie que salga de ese carlos de la luna mundo 2 o mundo 25 como sea esto te quedas helado así en la historia zombie y puedes pensar porque nos van a poner a inmundos por un hombre inventado lo de la CIA y todo y bueno yo creo que entre esto hemos averiguado muchas cosas y bueno hasta el siguiente vídeo que me enrollo mucho adiós hasta el siguiente gameplay ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!